Una vez adquirida la nacionalidad por residencia y se saca el TNI, ¿hay que hacer algún trámite para poder votar en las elecciones o automáticamente ya queda habilitado en el sistema? Vale, esta pregunta también es muy chula, vale, esta pregunta también es muy chula de me gusta. Bueno, pues te comento, una vez que nosotros pues nos hacemos españoles, de manera así automática queda registrada en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, en los censos, ¿vale? En los censos de que somos españoles y de manera automática estamos registrada para votar. Lo que sucede es que si justamente nos pilla nuestro proceso en unas elecciones recientes, no nos va a llegar el documento para poder votar. Así que si se hace de manera automática, no hay que hacer ningún trámite. Te va a llegar toda la documentación necesaria que pertenece, el colegio electoral que te corresponde votar, votar, perdón, y también propaganda incluso de partidos te va a llegar, que te puedes pedir la baja. Gracias. 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 Gracias.